Por más de 20 años, el deservicio a la labor de fontaneros fue el tiempo dedicado a los dos hombres que perdieron la vida en la madrugada de este domingo en medio de las labores. Sus compañeros hablan de su amistad y dan fe del buen trabajo que desempeñaban. Mi compañero pues eran personas muy alegres, dedicados al trabajo. Ellos tenían aproximadamente, póngale unos 20, 20 y pico años, que estaban trabajando con la empresa. Pues lamentando lo que pasó con ellos, estábamos muy tristes de ver que mis compañeros de esa forma que murieron así, tan repentina. Estamos muy tristes, estábamos, la empresa todos, mis compañeros, estábamos, o sea, no sabemos qué pensar. Los trabajadores todavía no se explican lo sucedido. Sus compañeros a lo largo de estos años tenían experiencia amplia de la labor que estaban desempeñando. Personas totalmente expertas, mucha experiencia en el trabajo que estábamos prestando. ¿Ellos se tenían ya organizado ir al punto de trabajo antes de lo ocurrido? Este fue un daño que se presentó repentino. Usted sabe que las cosas se presentan así, esto, nadie sabe qué puede pasar. Nadie tiene culpa de esto. Esto es algo que se presentó y fue un accidente laboral. Desde la empresa CEMSA aún no se ha tenido un pronunciamiento ante la tragedia que se presentó en el sector de la bomba de Pedro Páez.